Cómo va. En serio, no te dejes a poner a mi pijillo, fe. ¿Dónde es? ¿Cómo lo haces? No te dejes a poner a mi pijillo, pues. ¿Qué es lo que pasa? No, no, no. ¿De qué, qué, qué más? Yo te voy a vicar a la serie. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahora, como que yo me he hecho y me fumé una patita y tú me lo he guillito. ¿Por qué tú me llaves? ¿Qué es lo que pasa? Que es lo que me digas, en el pez, ¿eh? ¿Qué es lo que va a tener? ¿Qué es lo que pasa? 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 Los vamos a matar. Comiendo pingas. Los vamos a matar. Nadal, Atiro. Se van a morir. Comiendo pingas. Ya, ya, ya. Los vamos a matar. Atiro. Se van a morir. Y su patro con el diablo, ¿qué? Iba a sacar los siete restamembas. Un rejiente del apocalipsis, del establo. Mucha gente no entiende qué hablo. Pero cuando sienta la ira del señor. Y se abren las puertas a la casa del diablo. Un infierno en tu casa. Mátala a tus jevas. Mátala a tus hijos. Mátala a los perritos. Si le dan un Grammy, ya estaré con aquél. Me le cuelo en el que se lo quito. Yo me le cuelo en los Grammy. Con la ganga completa le quito los Grammy. Es un paisano que le dice el nanny. Que no tiene los peña o a ganar. Pero un peña saco una chaveta. Esa misma chaveta te quita los Grammy. Te quita los Grammy. Te quita en Grammy con una probeta. Los Grammy lo vuelve Grammy. Con una probeta. Y yo que se me ando costo. Siento mis Grammy. Tralleta. La terapia. Ahora soy guapo. No me hace falta juramento. Fue un grupo de Coria hace rato. Me hice anguera. Yo soy problema para loca. Me hierro en los braco. Rola de papo. Sigue haciendo gracias de gol y te ataco. En nombre de su familia. En nombre de mi familia. También. Comisiones. Reprobo conmigo. Cuando siento que me está ganando el calzante. Pero de momento. Encontro mal fe. Siendo perro. Ni yo mismo sé de dónde las hago. Pues solamente yo. Pero me paso son ustedes que me hacen caso. Me hacen caso. Me hacen caso. ¡Hola, Paquito! ¡Hola! ¿Cómo estás, papá? ¿Cuánto tiempo es un bello? ¿Me quieres poner un bello o un bello? ¿Cómo estás? ¡Eso está como... ¡Este es el Chupanbaicham! ¡Chupanbaicham! ¡Chupanbaicham! ¡Han pasado 13 años y mírame aquí! ¡Siempre he beso pero cuando salgo! ¡Toma dice el choco, tú no suenas! ¡Me encanta! ¡Saben que eso me encanta! ¡Me voy pa' pegar! ¡Saben que eso me encanta! ¡Hace nada de esto! ¡Chupan, chupan, chupan! ¡Eso está tratando de tumbarme! ¡Y yo voy a la otra vez! ¡Toma live! ¡Toma live! ¡Toma live! Nadie me sube, no me toma la alma Siempre he querido verme en el piso Un poco más abajo del piso No pudo más de lo que quiso Porque soy súper híbaro y escurrilizo Mi hija iré diciendo que sí hice Que siempre lo hace, mira lo que hizo Ponerlo de nuevo Ojalá te deporten Es cuando te revienes Cuando yo derrizo Porque sentando, flotando Bien lejos del piso Descanso No tenía zapatos Tenía bien puestos los pies en el piso Y ahora tengo tantos zapatos Que tú entrame en guardia Hay zapatos en tu piso Tengo tantas cosas llenas para el zapato Hay zapatos en el coentizo Quieren verme metido en la ropa Metido en el piso Tengo que ir regresando desde el inicio Que el padre me traiga por un precipicio Han tratado de tumbarme pero por mi pinga Todavía estoy aquí por mi pinga Yo soy pesimido Hola, ¿cómo estás? Hola Zapata El Fido, ¿cómo tú estás? ¿Cómo se siente? Fue la obra, papi Vamos a romperle Vamos a guardar la piel Siente que se ha comentar el lado ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿A qué? ¡Aúy! ¡Eh! ¡Oye! ¡Aquí mira! ¡No está jugando! ¡Y es carante! ¡Es el fresa! ¡Presenando el chocolate! ¡Agua! ¡No está jugando! ¡Dame! ¡Y es carante! ¡Es el fresa! ¡Presenando el chocolate! ¡Dame arriba! ¡Y es el fresa! ¡Vale! ¡Vale! ¡No está jugando! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!